Hola amigos, bienvenidos a un vídeo así un poco distinto para el canal Hoy vamos a cocinar, venga, me apetece hacer algo distinto, pero con el canal obviamente Vamos a hacer pollo asado, yo os voy a enseñar los ingredientes Sal, el aceite, curry, sazonador de pollo, obviamente el pollo y patatas previamente peladas y cortadas Así que pues vamos a poner las cosas aquí Voy a poner el horno a precalentar, vale Lo suelo poner a empezar, aquí, en las dos rayas estas, se enfoca, bueno, se ve Esto era temperatura, pues entre más o menos aquí, joder, que asco, se enfoca basura de cámara No hay botón para, bueno, ¿y tiempo? Pues unos 90 minutitos Sí, voy a poner el horno a precalentar, ya se está oyendo Lo primero que hacemos, pues poner las patatas Para no gastar tanto aceite, vale Bueno, no sé cómo ponerlo así, así se ve perfecto Para no gastar tanto aceite, vamos a poner primero las patatas Ya lo he cortado, mira, demasiada gorda Vamos a mirar que, que nivel de corte, se va a cortar, se va a cortar fatal, pero bueno, no A ver, vamos a poner esto, primero van las patatas y luego ya he hecho, he hecho el aceite Me han dicho que, que uso demasiado aceite, vale Es importante tenerlo en cuenta, no es barato precisamente, creo que he cortado demasiadas patatas Yo he cortado tres, pero eran gorditas, eran gorditas Me estoy quedando ya sin espacio por aquí, si te imaginas Tenía ganas de hacer un vídeo, estoy cocinando el pollo allá, la verdad Tenía ya mis ganitas Vamos, vamos Vamos Esta pizza también es demasiado gorda Se corta Así Y lo tomamos por favor Y la verdad, yo le he hecho una de comentarios negativos por no saber cocinar Y es que no sé cocinar No sé qué sabéis Esto está feo, lo vamos a quitar Siguiente Siguiente Poner el El pollotado Bueno, no, 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 no Ahora, echa la sal Ya está Es que está bien, bien poderosa la paleta Y he cortado demasiado Pero no De momento está feo El curry El curry y el sazonador de pollo Es sobre la piel Y cuando se quitaba la piel, pues se iba todo Con un poco de caliente Con un poco de caliente Con un poco de caliente Con unas paletas que se cuesta que se mantenga espectable Vamos a quitarle la gente Un buen chorreón Con un poco de caliente Y quizás también haya caliente No, no, no Tengo aquí un poco más de aceite en la funda Está saliendo como esperaba, pero bueno Ya Ya Me ha limpiado un poco Vale Bien El siguiente Pues el curry Y el sazonador de pollo No os capimeis de cantidad Y lo importante es que Si echéis con las patatas, pues no pasa Si está Lo he chacado genial Ahora El sazonador de pollo Bueno Me voy a decir marcas Obviamente Porque no cobro un duro Bueno, yo creo que Así va a ver Ahí va Se ha salido un poco No pasa nada No pasa nada Ahí ya está De momento Esta Esta es la pinta que tiene Ya cuando Cuando termine de De calentarse el horno Pues lo metemos Así que nada Hasta luego Mira, 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 mira Que está en el horno Y va cogiendo una pinta Moco Puff Mientras tanto Para la casa Un poquito Vamos a visitar Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira como mola ¿Cómo estás, señora T? Así Parece pequeñita Pero Aquí está en un lado Es bastante grande ¿Qué tal estás, compañera? Tiene unas pequeñas heridas A ver si soy capaz de Aquí 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 en el lado ¿Lo veis? En el otro lado también No sé Algún pájaro Que lo habrá atacado Pero bueno Pues ya Ya está haciendo costra Ya Ya se va Ya se está curando Hola Básalo bien Ya le he dado Un par de hojas De lechuga Para que como Se ha puesto hasta arriba Ya cagada Ya Bueno, 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 bueno Pues esto ya está listo, creo Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué pinta tiene esto? Oh ¡Menuda maravilla! Lo oléis, ¿no? Lo oléis, ¿verdad? Mira, mira, mira Mira esto Mira esto, mira, mira Ahora lo enseño mejor Demasiado aceite Lo sabía Bueno, no pasa nada Apagamos el horno Y listo Pues nada Me toca mojar pan a saco Mira, 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 mira Oh Mira que pintaza tiene Buah Impresionante Como burbujea el aceite Buah Y ahora Pues a comérselo Es una pena Me ha quedado de maravilla Así que Ya Ahí tenéis la La receta Para que la hagáis en casa Adiós amigos Ha sido divertido La receta No Gracias.